Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros Roberto Lambagen, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el verano? Bah, estamos en verano, pero digamos, ¿cómo pasaste las vacaciones de Tormenta de Cerebros? Hola Carlos, ¿cómo andás? Bien, pasé tratando de conectar con otras cosas y ahora empezando a reconectar con Tormenta de Cerebros Está bien, está bien, bueno Uno pensando algunas cosas, ¿viste? Porque tratando de hacer con una, no sé, una mira para atrás, una retrospectiva de lo que hicimos Yo vi que hay algunas columnas que son como temática sobre una persona, por ejemplo, la que fue de Philippe Stark Después de Raymond Lowy, después hubo otras que a veces son las novedades, ¿viste? Cuando fue, por ejemplo, la cuestión esta del arte en la calle, del street art Después se me ocurrió una a partir que después me di cuenta que en el verano fue, tuvo bien Porque, ¿te acordás que hablamos de este señor, el que envuelve, el envolvedor de las que hablamos? Ah, sí, de Cristo, Cristo Y viste que en la Fundación Achubarri se inaugura el edificio ahí que está, digamos, en la Fundación Achubarri de Carlos Sotti Asociado con una muestra de Cristo Y eso sería como una tipología de los, qué sé yo, de la realidad, de a veces, no sé, la agenda del momento, digamos Claro, claro Y después hay otras que es la que me gustaría incursionar ahora, que son temas más espesos, ¿viste? Que son de difícil, yo qué sé, para hablarlos a veces en dos bloques Pero bueno, empezar a desbrozarlos Y ese sería un poco el tema de hoy El tema de hoy, ¿cuál sería? Porque, bueno, el tema no es el tema, o sea ¿Cuál sería el tema de hoy en concreto? El tema de concreto sería lo que llamamos lo quiche Que es un tema amado y odiado al mismo tiempo Esperá, esperá, vamos a aclarar porque viste que cuando A veces se escapan los términos cuando son así tan cortitos Y sobre todo en la radio Vos dijiste lo quiche Sí, lo quiche, que es K-I-T-S-C-H Y que es una palabra rara, parece una palabra poco clara en su origen también, ¿no? Y la etimología es muy discutida, ¿viste? Y además está el tema de cómo la pronuncias Yo le puse a propósito lo, en vez de él Porque generalmente se habla de él Eso fue una pequeña provocación No es un desliz Porque yo lo trato de llevar a una categoría, ¿no? La etimología, hay varias etimologías Yo voy a tomar una, a ver, capaz que vos Vamos peloteando esto Una posible, obviamente, es una palabra de origen alemán Que para, siempre tratando de ubicarla en la cronología En la línea del tiempo Estaríamos hablando de la mitad del siglo XIX Más o menos En una parte de Alemania, que sería en el sur En Múnich Y estaría vinculado con una acepción Que tiene que ver con una palabra que sería Kirchner En vez de terminar en C-H-E-N Terminaría la misma palabra Que estaría vinculada con la producción de objetos Básicamente que uno los destinaría para el desecho Hablando cotidianamente para la basura Los, digamos, laborás Los retratás Y creas algo distinto, nuevo Pero hay una intencionalidad Siempre en el Kitsch hubo una cuestión media moralizante Lo querés hacer pasar Como bueno, es decir, aquello de Vendé gato por liebre Eso en realidad es una baratija Es una cosa que no se vincula con esa calidad Y lo haces O el destinatario Que generalmente esperás que sea un ingenuo Se, digamos, adquiera ese producto De donde ahí viene la mala fama del Kitsch A veces sería el origen Del origen del término Que no tiene, en principio, la misma acepción Que le damos ahora Exactamente Es un término que ha evolucionado Y bueno, hoy en día A ver Yo voy a tratar de centrarme Por eso te dije en un tema que es bastante complejo En algunas puntas del Kitsch Que me interesa hablar contigo hoy Y los que nos están escuchando Podemos seguir acercándonos Sería como un primer acercamiento Esto sería la cuestión histórica Eso se vincula también Que para cerrar este primer punto Con un surgimiento de una sociedad industrial Obviamente una sociedad Donde hay productos Que, digamos, empiezan a invadir Nuestro marco cotidiano En una cantidad Que la elaboración manual No podía lograr Entonces, de alguna manera Empieza a surgir esa denominación Porque muchos empiezan a dar cuenta Bueno, pero esto que hacemos con la máquina No es lo mismo que lo otro Y eso, ahí se conecta también Con lo moralizante Por aquella idea De que ciertos, digamos Consumidores Que accedían a estos productos Tratan, digamos Lo pueden adquirir por el dinero Pero no tienen la calidad De la anterior ¿Me explico? Es lo que los franceses Llamaron Saint-Noblez Que es una palabra que se difundió Más en Inglaterra Y es el Snob ¿No? Que algunos llaman El nuevo rico O sea, que el que tiene El poder económico Adquiere algo Y bueno Y es pseudo Es un simulacro Pero bueno Por lo menos accedo Y tengo eso ¿No? A ver, entonces Pará un poquito Porque vos introdujiste otro término Y es interesante El origen De ese otro término Es decir El término Snob O Snob Decimos nosotros Ya le ponemos una E Adelante Pero es En realidad Su origen Es esa expresión francesa Sin nobleza Saint-Noblez O sea Una cosa Una cosa barata Pero no No económicamente barata Conceptualmente barata Digamos ¿No? No pasa solamente Por un tema De dinero Y bueno Y eso ¿Qué tiene que ver Con la industria? Y bueno Eso por ejemplo A mí me hace acordar mucho Seguimos en la primera parte Todavía No llegamos Al cuerpo fuerte Que es Por ejemplo Yo acá Tengo que apelar un poco A la memoria Visual Que todos tenemos Lo que voy a decir Ahora no es nada raro Que son por ejemplo Los interiores Que los franceses Llamaron Segundo imperio El segundo imperio Es después que Napoleón Tercero llega al poder Da Entre comillas Es una suerte Digamos De golpe autoritario El golpe de estado famoso Y empieza A Digamos A nutrirse Los interiores De París Por supuesto De la burguesía De una serie de muebles En la cual No son los muebles De la realeza No son Aquellos muebles De la época de oro Del mueble francés No son los Luis XVI Ni siquiera los Rococó Luis XV Que todavía eran más caros Sino que eran Imitaciones En las cuales Al imitarlos Se empiezan Hoy diríamos A hacer Una suerte De apropiación Una mezcolanza Y van mutando Van cambiando ¿Verdad? Y bueno De alguna manera Hoy se usa un término En la música Pero que se podría usar acá Que es la fusión Se van fusionando Y bueno Y esos interiores Los burgueses Que nos imaginamos En algunas partes De París De ese París Del varón de Osman De la segunda mitad Del siglo XIX Con esas edificaciones Tan Digamos De alguna manera Tan ordenadas En esos pisos intermedios Lo llenaban De muebles Que no eran Los muebles De la nobleza De ahí viene El tema Del San noblez Y de los pseudo De lo equivalente Y bueno Vos serás feliz Porque accedías A ese estilo Imitado De la aristocracia Por eso también Y el término Y el término Snob Hace referencia A digamos El estado Anímico O a la pose De los dueños De esos muebles Que tenían Medios económicos Era la burguesía ¿No? Y exhibían eso Como si fuera Una cosa Con el mismo valor Que la aristocracia Andéclive Le había dado A sus propios estilos ¿No? Por eso Snob ¿No? Bien Por eso Snob Bueno De ahí entonces Tenemos como Un primer Paquete Del mundo este Del kitsch ¿No? Esa palabra No, no era una palabra Digamos Demasiado Podríamos decir Esto también es una Simplificación Pero bueno Tratando de ordenar La cancha Sería como El primer estadio No es una palabra Yo diría Demasiado difundida Y hay un segundo momento Que para mí Es el que me gustaría Concentrarme ahora En esta columna Que es el momento fuerte Del kitsch Cuando aparece La condena De aquel arte Digamos Que de alguna manera Con una mirada Moralizante Desde la vanguardia Volvemos otra vez A ese tema fuerte Las vanguardias Artísticas del siglo XX El primer cuarto Del siglo XX ¿No? Que estamos ahora En el año 25 Cuando lleguemos al 2025 Habremos cerrado ¿No? O sea El manifiesto del surrealismo Que es el último Gran manifiesto famoso Bueno Ese paquetón Que tuvo hace un siglo Bueno Era un arte De alguna manera Con una cierta Digamos Cuota de elitismo No en un tanto económico Sino por esa dificultad De acceder Porque tenías que estar En esa movida Porque esa movida Era para pocos Porque no eran Determinados Mejor dicho Eran determinados No era una cuestión Que la podías encontrar En cualquier esquina De la calle Estaban en determinados lugares Y bueno ¿Qué pasa? Eso va como derramando Se va de alguna manera Como si fuera La olla Va subiendo La leche Y desborda Por el costado Y bueno Y lentamente Quienes ven La apropiación de eso Por un grupo Más masivo Empiezan a decir Esto se estaba Bastardeando Esto se estaba Analizando Y ahí viene Esa época de oro Del kitsch Que empiezan Esos escritos De uno famoso Que hace un tal Grimble en Estados Unidos Que justamente Condena El kitsch De una manera terrible Yo escribí acá Un pequeño texto Si me permitís Lo leo Que traté de traducir Todo esto Para ordenar un poco Yo creo que acá Hay como Yo le llamé Las tres condenas Moralizantes Del kitsch La primera Es un recurso Expresivo Que apela A tópicos O hallazgos De la vanguardia Artística Y los Adapta Simplifica O analiza A un nivel Accesible Al público Masivo Este fenómeno Se reconoce A partir de Las vanguardias Del principio Del siglo XX Se van Difundiendo Por distintos medios El primero Fue los museos Después fueron Las publicaciones Revistas De todo tipo Productos de diseño Por supuesto El cine Tuve un lugar Importante Y deja entonces De pertenecer Ese cúmulo cultural O ese reducto A aquellos iniciados De aquella elite Verdad Que conocían eso Ese sería un primer Tópico El segundo De estas condenas De estas condenas Moralizantes Es que Esta que para mí Fue la más dura Frente a la exigencia Del arte de vanguardia Se considera Que el kitsch Apela a lo fácil E inmediato Lo cual Por supuesto Es una suerte Entonces De devaluación De ese arte De vanguardia Para lograr ¿Qué? Una fácil comprensión Por el destinatario O sea Yo de alguna manera Lo simplifico Ahora podemos poner Un ejemplo de eso Y la gente entiende No sabe mucho Qué es el cubismo Qué es el surrealismo Pero le hago Ese proceso De diluir Es como si compras Hipoclorito Y lo echas Un poco de agua Y vas a tener La solución lavandina Y lo podés entender Pero a eso Se suma otra cosa Que es lo que Esta gente De la condena moralizante Los Grimberg Y demás Dorfles Y eso empezaron Se les vino Como la gran Indignación Que eso además Es redundante Es terriblemente Repetitivo Es decir Es como una cosa Que al final De tantas veces Que aparece Te empalaga Porque ya Aquello que era Como que te pasas De dulce Y bueno Ya te produce Un cierto vasco Y por último Verdad Que esta es la tercera Condena moralizante Acá influye mucho También la sospecha De lo que los En la lengua Sobre todo los ingleses Y los norteamericanos Se llamaron Las más media Los medios masivos De comunicación social ¿Verdad? Vieron que Lockheed Pretende manipular Al destinatario ¿Por qué? Porque es un público Ingenuo Que se lo puede engañar Desinformado Y que No distingue Una réplica De lo genuino Lo auténtico Lo original Y en consecuencia Entonces se termina Banalizando Y pierde eso Que algunos llamaban El aura De esos productos De la vanguardia Eso para mí Eso para mí Son las tres grandes Condenas Que tienen que ver Con la ética Más que con la estética De ese momento Del siglo XX Del Kitsch Ahí quedaron Viste ya El Kitsch quedó Como una cosa Terrible Era como la Kriptonita verde Para la vanguardia Y era lo peor Que se podía pasar A la vanguardia Sí, sí Bueno Era Claro Una calificación De un fenómeno Que se estaba dando Como vos dijiste Digamos Yo Sin hilar tan fino Como vos La idea que tenía Era De justamente Los años 60 La crítica cultural Mucha crítica cultural Italiana ¿No? Dorfles Por ejemplo Humberto Eco Pero en general Europea A los medios masivos Y en lo que decías De Grimberg Más cercano Al arte ¿No? A las artes visuales ¿No? Desde Estados Unidos ¿No? Sí En el cine Yo qué sé Cada vez Sigue Sigue ocurriendo Lo mismo Cada vez que aparece Un pintor Es un tipo Que da pinceladas Furiosas Y salpica todo ¿Viste? ¿No? O si no Hay una imagen En uno de los libros De John Berger Que es Una tapa De la revista Vogue De los años 60 En la que hay Una modelo Con un vestido Que tiene un diseño De Mondrian ¿No? Por ejemplo Ese es uno De los De los grandes Momentos Digamos De amplificación De la vanguardia El famoso Vestido De que se llamó De cocktail De Ives Saint Laurent O Ives Saint Laurent Que hace Un Mondrian Y él dice Se inspira Hoy en día Por eso te digo Todo esto Yo lo digo Porque yo estaría Cancelado Lo que voy a decir ahora Porque se inspira Y banaliza Mondrian Si lo miro Del lado Del diseño De indumentaria Textil moda Es una terrible Inspiración No sé si me explico Estamos hablando De la época de oro Yo lo digo Todo esto Con temor y temblor ¿Viste? Porque claro Hoy en día Todo esto Desde un cierto lado Ya estoy cancelado No puedo seguir hablando De esto Estamos hablando De la época de oro Claro Y bueno Me parece bárbaro Esto que sacaste Humberto Deco Porque eso es lo que Humberto Deco En un famosísimo libro De los años 60 Que siempre para mí Hay que volver a leer Apocalípticos integrados Digo bueno Los apocalípticos Son los que Se tiran Se tiran de los pelos Se ponen Verdad Ceniza en la cabeza Se rasgan las vestiduras Porque bueno ¿Cómo puede ser Que esto De alguna manera Se difunda De esta manera terrible? Si hay una condena Muy fuerte a eso ¿No? Claro Claro No he visto Y acá me pongo Del otro lado Porque el mismo Humberto Deco Lo defiende Como una mirada Más educativa Podríamos decir Bueno Estamos educando A otros Para que esto No es solamente Una mirada Que se yo Tan negativa Y además existió siempre Vamos a no Que es lo Bueno Como sería como La etapa final Del kitsch ¿No? Claro Claro Sí Pero de alguna manera También es un recambio De la clase La clase educada Cambia Ya no está asociada Ni a la Aristocracia Ni a la burguesía Sino que es otra Es una clase Que puede provenir De cualquier lado Y que está Reclamando Liderar Digamos El movimiento cultural En términos generales ¿No? Que de alguna manera Está marcando La línea Y dando Digamos La bajada Y que de alguna manera Todos consumimos Todas y todo De alguna manera A través del medio Que sea Y esa lógica Es la que yo creo Que en este momento Inicial Tan virulento Podríamos decir Generalizando La primera mitad Del siglo Veinte Y cerrando Ahí los sesenta Fue visto Con esta cuestión Tan apocalíptica Tan terrible ¿No? Pero bueno Fue así Lo que nosotros Estábamos haciendo Es historiando Un término Y cómo Se fue Digamos Apropiando Por los distintos públicos Fue conociendo Y después Se le fue quitando Esa cuestión Tan negativa Hay un libro Como para ir cerrando Esta primera parte De Gilo Dorfes ¿Verdad? Que es de los años sesenta Y que sale más o menos Ahí a mediados del sesenta Cuando Humberto De base Apocalípticos Integrados Que le llama El kitsch ¿Verdad? Una antología Del bad taste Del mal gusto Ese es otro Ese es otro término Que hoy recién Lo presentamos Para volver A mí es una categoría Que me parece Muy interesante Y yo me acuerdo Siempre con el tema Del gusto Con un libro Fantástico De Peter En inglés debe ser Peter Peter Collins Los ideales De la arquitectura Moderna Es un libro Que leí en los setenta Y siempre me pareció Maravilloso El libro no es un libro No sé Ni muy valorado Ni muy amado Me parece Por mucha gente Y él en un momento Dice Que hay Para poder evaluar Las cuestiones Que tienen que ver Con lo estético Analogías Y una es La analogía gustativa Entonces él dice Que en las papilas Gustativas Y en el olfato Y demás Nosotros tenemos Los que llamaríamos Groceramente el gusto Y dice una cosa Que eso es bien inglés Bien ese sarcasmo inglés A nadie se le ocurriría Dice Menoscavar La tarea de un chef Por la forma En que rompe los huevos Antes de hacer la tortilla Sino cuando te da La tortilla pronta Si le quedó bien ¿Verdad? Y si está haciendo Si es un repostero Si la crema blurena Le quedó pasada De azúcar O del punto O sea ¿Por qué condenamos El bad taste? Por una cuestión Cuando en realidad Cuando en realidad Tenemos ciertos recursos Para saber Si algo está bien o mal Y lo tenemos En el propio Digamos En aquellos elementos Que nos llevan La información al cerebro Entonces ve lo relativo De ese concepto Que es lo que yo quería Traer ahora ¿El mal gusto para quién? ¿Y desde qué lado? ¿No? Es bien interesante Bueno Dorfles se pone ahí Pontifica Y dice Tos buen gusto Tos mal gusto Y es como un Se para Viste en la calle Pone la luz amarilla La luz roja Y el otro Luz verde Y te puede pasar Este está bien Bueno ¿Qué te parece Si hacemos una pausa En este momento? Me hiciste acordar Porque Gilo Dorfles Que bueno No sé cuál era Su profesión Realmente ¿No? Pero recuerdo Haberlo visto En un video Hará tres años Con 104 años O 103 años Murió con 104 años No, no Murió hace poco Sí Murió con 104 años En los principios Bueno En la primera década del 2000 Si mal no recuerdo Yo leí rápido Esas cosas que lees En Diagonal Parece que de formación Era médico Era psiquiatra Ah, mirá Y se dedicó a la crítica Es fundamental En lo que es la Yo te diría La construcción Del relato Del diseño Y de ciertas Visualidades italianas Es antes y después De Dorfles Sí, sí, sí Impresionante Un tipo muy interesante Muy interesante Bueno, vamos a una pausa Roberto Dale Más en un par de minutos Dale Esto y sus alrededores Es Tormenta de Cerebros Más en un par de minutos Gracias.